Y segundo, porque hay sentencias que están en camino, y esto lo tiene que saber la ciudadanía. Los ciudadanos han presentado demandas muy importantes contra la decisión del fiscal que ya está electo, contra la corte de cuentas que ya está electa, contra el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional Civil, y otras demandas complicadas. Hay demandas contra el Estado de Libre Congreso con Estados Unidos, y son temas muy complejos. Mi interpretación es que quieren cortar la sala constitucional actual para evitar las sentencias que vienen, y para castigar a esta sala por haber cometido el abuso frente a la clase política de enarmolar la bandera de El Salvador con independencia y en defensa de la Constitución. Yo creo que ese es el fondo de todo esto. ¿Cómo interpreta las palabras del presidente de la República cuando dice, no, mire, yo no me voy a meter, yo no voy a hacer uso del llamado. Sin embargo, este es un problema que AREN y FMLN lo tienen que resolver, pero la Asamblea tiene que recetar y acatar el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia. Precisamente por eso fue mi comentario respecto a las declaraciones del señor presidente. Mire, Sergio, el artículo 183 de la Constitución, que es lo que manda en este país en primer lugar, la Constitución, dice, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la sala de lo constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad, las leyes, decretos y reglamentos en su forma incontenido de un modo general y obligatorio, y oiga lo que dice, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. Ya la ciudadanía se está informando de los derechos que le da la Constitución. Está presentando demandas contra leyes, contra actos concretos que considera que son inconstitucionales. Y es precisamente a la sala constitucional a la que le corresponde darle respuesta a ese pedido, el último del ciudadano. Como nosotros cometimos el error, entre comillas, la osadía de enfrentar el poder político que nunca se había nacido al control de la política en este país, entonces estamos siendo asediados, amenazados. Pero, Sergio, queridos amigos que nos escuchen, estamos tranquilos, por supuesto preocupados por lo que está pasando, pero estamos tranquilos, tenemos nuestra conciencia tranquila, y estamos sirviéndole a la sociedad salvadoreña, no manipulados por nadie, no obstante todas las acusaciones que tenemos, que estamos siendo pagados por la empresa privada, que estamos al servicio de un partido político determinado, de extrema derecha, solo falta que a mí me digan que soy escuadronero, cuando yo tengo más de 35 años de trabajar en derechos humanos por este país. Yo arriesgué mi vida, fui defensor de presos políticos en este país, defendí a los que ahora me están acusando de ser casi un escuadronero en este país. Sergio, nosotros somos abogados, formados, somos jueces independientes, y somos honrados, Sergio. Estamos al servicio del pueblo, con las debilidades que podamos tener, pero hemos puesto nuestra preparación, nuestra honradez, nuestra independencia al servicio de la población, y lo vamos a seguir poniendo para defender los derechos de la población, y el Estado de Derecho, que es lo que está en el centro del ordenamiento constitucional del país. Usted se ha referido muchísimas veces al pueblo salvadoreño, y precisamente, magistrado, me gustaría también conocer cuál es la posición, cuáles son las preguntas que el pueblo salvadoreño tiene esta noche, que ha elaborado precisamente para ustedes. Gracias. 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 Gracias.